Buenos días. En el Gran Santo Domingo. En cada provincia se registraron huellas del fenómeno atmosférico que afectó a 755 viviendas y dejó alrededor de 3.375 personas evacuadas. Señores, lo que nunca se esperaba recibir es el conteo de víctimas fatales provocada por los estragos de los torrenciales lluvias que empezaron a sentirse con mayor intensidad en el territorio dominicano a partir de las 2 de la tarde del domingo. El saldo total de fallecidos a causa de la tormenta Laura es de 4, de acuerdo a las declaraciones del presidente Luis Abinader, mientras que quizás la historia más triste se encuentra en el incidente ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde se derrumbó una pared que cobró la vida de dos personas. Repetimos, estamos específicamente en la comunidad de Arenoso a la espera del presidente de la República, al igual que el ministro de Agricultura, quien estará evaluando la situación acá en el municipio de Arenoso, específicamente en Aglipo 2. Pueden observar en sus televisores, verdad, parte de las inundaciones que se ha vivido acá en este municipio de Arenoso, donde, repetimos, en tan solo minutos estará el presidente de la República evaluando los daños causados por esta tormenta Laura. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. San Arismendi, la antigua, desde el municipio de Arenoso, mi pueblo de Arenoso. Ahí comencé yo como fiscalizador en el 82. Distrito municipal, así era, de Arenoso. Una historia interesantísima, pero un gran lugar, un gran lugar, muchas experiencias se obtienen en esos sitios. Arenoso es una gran comunidad. Bueno, esperamos que el presidente de la República o el ministro de Agricultura que van a estar en esta zona den algún anuncio interesante, importante. Yo pienso que quizás ya hay tiempo de que el asunto de las inundaciones del río pueda ser resuelto. Hay un problema con una compuerta, que es lo que está provocando esa subida de las aguas. Y ayer Jenny y Francisco, que estuvo reportando desde Arenoso ayer durante el desarrollo de la tormenta, pues manifestaba a través de algunas entrevistas cortas que hizo a varias personas, manifestaban el problema de la compuerta.